México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos a los 15 años Ahora sí Mentirosillo, ya lo caché por ahí Vamos sobre de ese dato, ¿va? Si ustedes ven este mapita que está por colorcitos porque así lo entienden Les Progress Sobre el embarazo adolescente se darán cuenta que México no es el país que tiene la mayor tasa de embarazo adolescente del mundo Hay muchos países en África que nos ganan Y es más, México ni siquiera es la tasa más grande en América Latina En América Latina, países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Brasil Incluso también Bolivia y Ecuador Tenían tasas de embarazo adolescente más altas que las de México En ese sentido ya es particularmente grave que luego, luego empezando la supuesta argumentación Uno, o ya estás diciendo mentiras o dos, no estás leyendo bien tus fuentes Pero ahora sí, vamos directamente sobre el tema El tema, como siempre, desde que lo pusimos nosotros sobre de la mesa Es este documento Ahora, yo entiendo que aquí el camaleón está tratando de poner algo sobre de la mesa Y una problemática interesante, vamos a escuchar Ya me di cuenta entonces que el problema es no saber leer Porque en el propio texto que está citando aquí mis ojos Dice claramente En nuestro país, 23% de los adolescentes inician su vida Frutifantástica Entre los 12 y los 19 años de edad Eso no significa que forzosamente Ese 23% completo inició a los 12 años de edad Si tuviéramos el dato desglosado por edades De ese 23%, cuánto porcentaje inició a los 12, cuánto a los 13, cuánto a los 14 Tendríamos un dato más exacto que el sensacionalismo que aquí mis ojos nos quiere vender Y mira, créeme que entiendo cuál es la problemática que estás tratando de poner sobre de la mesa Y por eso es que te la voy a dejar barata Tú, Armando, y toda la Liga de la Injusticia Tienen la respuesta para este problema a nivel mundial Que son embarazos a partir de los 12 años Se están tratando de publicarla Es que aquí está otra vez las tablas del documento que estamos citando Y esta vez en español Porque si ya me di cuenta que tienen problemas leyendo en español Si se los pongo en inglés Te podría preguntar, por ejemplo Cómo enseñarle a una niña de 2 años Sobre este tema de aquí Va a reducir la tasa de embarazos infantiles y adolescentes Pero no lo voy a hacer Te la voy a dejar baratísima Simplemente explica cómo le enseñas a una niña de 2 años Que apenas puede articular bien palabras en español Sobre de este tema Y es más Haz un ejemplo Haz un ejemplo de ti Enseñándole a una niña de 2 años Sobre de este tema Los subes a TikTok Y nos callas la boca a todos ¿Va? Y es que ¿saben cuál es el verdadero problema? Además de que evidentemente Uno, no están leyendo el documento que están tratando de defender Y dos, a parecer, aunque lo lean ¿Van a leer las cosas mal? La incongruencia de las personas Que esgrimen este tipo de argumentos Y que están de ese lado Porque por un lado Aquí mis ojos se queja de esto Sin educación Sin nadie que les explique nada Su único maestro es el internet El morbo y sus amigos Y estoy de acuerdo El internet Particularmente la anoporografía Es una de las peores fuentes de información Para niños Para educarse sobre este tema Pero al mismo tiempo Este mismo vato sale a decir esto ¿Ole fanático se empodera a la mujer? Pues resulta que sí empoderan a ciertas mujeres ¿Cuál es el problema? Porque estas mujeres dejen a un lado Todos esos perjuicios sociales Y digan Yo quiero vender fotos mías Y en ese sentido No hermano No son los amigos De esos niños Y su morbo Son tus amigas Y el morbo De tus amigas Las que venden caricias Y crack digital Aquí en internet Las que están educando A todos esos niños Sobre de estos temas Porque son tus amigas Las que están en una Paginita azul Vendiendo No por grafial Por mayor Las que están permitiendo Que esos niños Sigan consumiendo Ese contenido Y se sigan educando Con las patas Sobre de este tema Y es que Si hay algo que es cierto Además de todo esto En México Existe uno de los mercados Más grandes A nivel global De esta porquería De hecho Top 5 del mundo Y de la porquería Que venden tus amigas También Ahora ¿Quieres hablar de soluciones? Va Primero hay que entender Los problemas Muchos de los casos Que se mencionan Sobre embarazo Adolescente No son entre iguales Tienen que ver Muchas veces Con situaciones De En ese sentido Uno de los grandes problemas Que aquejan a México Son los altos índices De impunidad Y esos altos índices De impunidad Reflejan precisamente Todo un sistema judicial Deficiente En esa parte Si queremos Bajar los índices De este tipo De problemáticas Pues tenemos que empezar Por reforzar El sistema judicial También Cuando yo hice Mi semana de concientización Sobre los daños De la anoprografía Una de las soluciones Que yo daba Era precisamente Hacer más difícil La producción Y distribución De esa porquería De contenido Porque precisamente También como tú Lo entiendes Yo entiendo Que ese contenido Es dañino Particularmente En manos de niñas Niños y adolescentes ¿Y qué fue lo que me dijeron De tu lado? Ah sí Conservador Y que estoy en contra Del no sé qué Del quién sabe qué De los derechos De bla 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 Y la ching Pero si estamos entendiendo Que ese contenido Es dañino Para niñas Niños y adolescentes ¿Por qué no estamos De acuerdo En que tenemos Y no está basada Directas del documento Somos los que estamos De este lado Porque yo Hasta el día de hoy No he visto a nadie Del lado del ProgreTalk Sacar screenshots Directas Del documento De las tablas Que estamos revisando Aquí Y que salga Punto por punto A defender Toda la porquería Que está ahí Por algo será Cuídense